al verelis ya no continuarán el girondán de burdeus al menos eso fue lo que indicó su agente daniel solís la panterita se encuentra en pretemporada con el club francés pero hace unos días se confirmó que el burdeus perdió otra categoría y en lugar de jugar en segunda fue enviado hasta la tercera pero los problemas continúan ya que en caso de no tener los recursos financieros para afrontar la temporada en tercera división serán enviados hasta la quinta o peor aún se disolverá el club lo que dejaría la panterita como agente libre en las últimas horas el propietario del club gerard lópez en conferencia de prensa calmó las aguas para los aficionados asegurando que el club no tiene problemas financieros por lo que no tendrían la necesidad de vender a jugadores para culminar bien la temporada en segunda división este panorama que planteó lópez nos indica que no tendrían en mente recibir ingresos por la venta de jugadores lo que dejaría a elis en tercera división sin posibilidad de jugar en una liga más competitiva pero el agente del catracho en una entrevista con diario 10 indicó que el futuro de él y será siempre el fútbol de europa y que de momento se está negociando con varios clubes y algunos de ellos de ligas élite solís informó que él y se irá de una u otra forma del burdeus pero que se debe tener paciencia ya que la ventana de transferencias apenas está comenzando y están trabajando para encontrarle el mejor lugar para que la panterita continúe su trayectoria solís indicó que el futuro del catracho es estar en una liga que compita entre las mejores de europa y un equipo que compita por cosas importantes por esa razón se están analizando todas las opciones y así tomar la decisión correcta elis tiene de pretendientes a clubes como el nantes de la primera división de francia también el east united y el west ham de la premier league también surgió el interés del fenerbahce de turquía es decir que tiene varias opciones y esperamos que logre seguir dentro de las cinco grandes ligas europeas pero ustedes amigos en qué club le gustaría ver a la panterita comenten y recuerden suscribirse a mi canal denle like al vídeo y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región